Vamos, 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 vamos Si ese juego no lo voy a olvidar El director vamos a la opción Sí, eh No, no hay pretextos ni significaciones de la novia Pero quiero la revacha Y un duelo de cabelleras creo que sería El punto culminante de una gran rivalidad Y sobre todo creo que el que pierda se había humillado a su casa Y ahora Se va y sin cabelleras Y ahora Se va y sin cabelleras Y ahora